Nya, 6 junio, nai li jee, alias huin guasña, y sain, proceso electoral, y la raquie, jm, y si juan voto, y ko, a, nie, la, insin, ma, kia, ngeu. Calajon jee, alias ya i guasña, jm, y si juan voto, nai ni alai, ha, chie, asain, chie, aje, jau, ny, raquie, persona observadora electoral, calajon la, ay, chie, aje, nia, to, o, man, yikia, na, i, kie, seg, mayo. Nya, 6 junio, nai, li jee, alias, chie, chie, kia, si juan voto, nia li jee, nia, i, la, g, y si juan casilla, le, kore. Calajon la, ay, chie, aje, nia, to, o, man, yikia, isain, consejo distrital electoral, nia, oku o internet, isain, www.jepko.org.mx, kia, ai, nia, i, alias, muosita, kia, isain, elecciones. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca